¡Muy buenos días de Sazonarte! Empezamos esta semana de amor Es una semana de amor, sí o no es una semana de amor Y de amistad Hay que aprovechar esta semana para decirle a nuestros seres queridos que los queremos Porque la vida es corta, se acaba Y pues para ahorita, pues tenemos vida Tenemos mucho que dar Pues hay que darlo Y hay que aprender también a recibirlo Mi nombre es Dore Y a nombre de este gran equipo de trabajo A ver Y a nombre de este gran equipo de trabajo Queremos darles Efer, permítame tantito ¡Pónganse a trabajar! Y a nombre de este gran equipo de trabajo Quiero darles la más cordial bienvenida Este es su programa Sazonarte Donde la salud de tu familia empieza en la cocina Hoy tenemos para ustedes recetas bien riquísimas Vamos a hacer una ensalada de espinaca con tortilla También vamos a tener un pescado a la miel De hierbas Y unos brownies Estos brownies son porque me los pidió Yoli Y entonces, Yoli Con todo Nuestro cariño ¿No? Brownies ¿Quién no hace brownies el día del amor y la amistad? No Todo mundo hace brownies el día del amor y la amistad ¿No? Así es que tienen que anotar esta receta Porque estos son los brownies Les van a fascinar Están regaladísimos Pero bueno Por lo pronto Para contrarrestar el peso del brownie Una ensalada ¿Les gusta? Y esta ensalada lleva Un poco de jitomate deshidratado También un poco de queso Que puede ser panela Puede ser oaxaca El queso de su preferencia Un mancheguito Un españolito Uno de tres leches Este, también puede Espinaca Puede ser baby O la espinaca normal en trozos Echalote Vinagre blanco Un poco de mostaza Aceite de oliva Sal y pimienta para sazonar Tortillas fritas y escurridas Y un poco de ajonjolí Para darle un poco de saborcito Entonces, en un bowl Vamos a empezar a hacer la vinagreta Aquí está un fuete Y vamos a mezclar El echalote Que el echalote a mi gusto delicioso Porque no es un sabor muy muy fuerte Es un sabor bastante tenue Le vamos a poner Eh, ya va a decir mayonesa Es lunes, perdón Mostaza a la antigua Este es tipo Dijon Puede ser cualquier otra marca Pero es tipo Dijon Se le dice así Porque es una especie de mayonesa Que se crea En esta zona de Francia Bueno, entonces vamos a mezclar Le vamos a agregar el vinagre Todo, todo Le vamos a poner Sal y pimienta para sazonar Ahora le vamos a agregar El aceite de oliva Pero lo vamos a hacer en hilo Y en ochos Para que se mezclen bien Y luego no se separe la vinagreta Porque suele suceder Que ya que tienes tu vinagreta Y todo el rollo Ya lo serviste a la mesa De repente te encuentras una vinagreta Muy divorciada Entonces para que la vinagreta No se separe No te separes Hay que mezclar en ocho E incorporar el aceite de oliva En forma de hilo Bueno, venga Ya tenemos nuestra vinagreta Y sacamos esto del camino Y vamos a tomar un plato muy bonito ¿Cuál les gusta? Ay, pues el otro día Aquí está Este está padre, ¿no? Este les gusta Este platito Bueno, entonces vamos a tomar Este platito Y aquí vamos a poner Espinaca Yo les recomiendo Que la corten con las manos No usen este El cuchillo Porque entonces se quema Las hierbas Hay que tratar de usar mejor las manos Y vamos a ponerle De las de por acá Un poquito más De plantitas Aparte Recuerden que el espinaca Es buenísimo para la salud Pero su exceso Es malo Porque tiene un componente Que se llama ácido oxálico Que en su exceso Provoca que la asimilación De el hierro No se haga en el cuerpo Vamos a poner Un poco de jitomate deshidratado Que ustedes en casita Si quieren lo pueden hacer Una especie de bolitas Este está picado Ustedes también lo pueden poner Si quieren en julianas Como ustedes prefieran Otra bolita Lo pueden espolvorear No sé A su gusto personal Y ahí va Otro jitomatito Muy colorido Para el día del amor y la amistad Algo de rojo Algo de paz Que va a ser el blanco Algo de esperanza Y otro poquito por acá Le vamos a poner Un poco de queso El de su preferencia Ahora el queso panela Es famoso Porque Que es que no engorda Que quien sabe Que quesla Está hecho con la misma leche Con la que se hacen El queso oaxaca O los quesos frescos Así es que da igual Que queso elijan Ustedes en casi Porque tienen Las mismas calorías Diez más Diez menos Pero bueno Básicamente lo mismo Le vamos a poner Nuestra vinagreta Un poco de vinagreta A que quede bien rico Y un poco de tortillita Y con esto Nos vamos a un corte No se vayan Que regresamos Con un delicioso pescado A la miel de hierbas ¡Vamos!